Con el pleno que hemos vivido, yo creo que ha quedado claro que aquí ha habido dos silencios importantes. Nadie ha refutado los argumentos que he expuesto respecto a que no se puede llevar a cabo una comisión de investigación con garantías. Nadie ha refutado ese argumento. En segundo lugar, nadie ha respondido al emplazamiento que he hecho de crear la comisión de investigación dentro de este mismo año, pero una vez se hayan celebrado las elecciones, con tiempo suficiente para hacer la comisión de investigación para que trabaje con debidas garantías. Nadie ha respondido a los argumentos que son fundamentales. Efectivamente, alguien ha sugerido, creo que aquí ha sido la portavoz de Rubén Salabar, que me he escudado a razones de forma. ¿Pero cómo escudarme a razones de forma? Pero es que el fondo es igual que la forma de estas cuestiones. Si seguimos el procedimiento, es lo que legitima precisamente democráticamente el resultado del trabajo. Y de respecto al emplazamiento que he hecho, ustedes recordarán que no es nada exótico lo que he propuesto. Nada más y nada menos es lo que ocurrió con el tema de EUN. Exactamente igual. Cuando surge el tema de EUN, se estaba declinando la legislatura. Y se decidió que no se abría a la legislatura siguiente. Sino que se abría a la legislatura siguiente. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Me pregunto. Lo quiero repetir que la forma y el fondo son igualmente importantes. Que el seguir los procedimientos es lo que legitima el resultado final. Y aquí no hay tiempo. Voy a repetir un poco los pasos que se tiene que dar una comisión de investigación. Y ustedes mismos pueden juzgar que esto es imposible. Los pasos son, primero, una que se constituye a la comisión de investigación, tiene que solicitarse información escrita. Por lo visto, debe haber algo más de sistema de estudios. Debe exudir. Y eso antes de que comparezcan las personas. Y antes de que comparezcan, debe examinarse esa documentación. Examinarse con rigor y con seriedad. Después, tiene que hacerse un análisis de lo que sea integral, tanto de las testificales que vengan aquí, como de la documentación, a través de los diarios de sesiones. Después, tiene que abrir un periodo para que se elaboren las conclusiones. Después, tiene que ir, una vez que se ha hablado de los diarios, tiene que ir a una mesa. Después, a un pleno. Es que no hay tiempo, no hay tiempo para hacerlo. Y no digo, en serio, y con conocimiento de causa. Pero es que, además, es la propia Bildu y Aralal, los que han reconocido este hecho. Leo textualmente, la difuntación foral de Lipuzcoa ha necesitado mucho tiempo para poder reunir la información necesaria para la querella que ha interpuesto en los tribunales. Es decir, el tema requiere tiempo. Y no tiempo a secas. Mucho tiempo. Es decir, si la Diputación ha necesitado mucho tiempo, mucho tiempo, lo que no es democrático, es que las juntas no tengan nada de tiempo para averiguar el tema. Repito, no nos negamos a investigar. Que se haga en la siguiente legislatura. Que no es, es que es ya, que es ya. Estas juntas se cierran el 31 de, el 31 de marzo. Por último, quiero señalar, bueno, perdón, dos precisones. Pero quiero señalar que a nosotros, sabiendo, y esto lo van a entender perfectamente todos ustedes, sabiendo que el resultado iba a ser a favor de la creación de la Comisión de Constitución, perfectamente podríamos hacer un postureo y decir que sí y tal y cual. Pero eso no va con nosotros. Nosotros tenemos principios. Tenemos principios. Y somos coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Y por último, pues volver a felicitar a Beirut, porque ha acogido en este camino a un compañero de viaje, como es el Partido Popular, que es muy, 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 muy eficaz y muy comprometido en este tema de comisiones e investigaciones. En realidad, el servicio ha acogido al mejor compañero de viaje. ¡Gracias! Gracias.